Soy Norma y soy la primera dama de Puerto Bravo. Todos piensan que debería sacarle más provecho a mi posición, pero para mí lo único importante es mi familia. Aunque por ahí se dice que Rutilio no me valora, yo sé que sí me ama. Lo ha demostrado desde el principio. Salvó a mi familia de la quiebra. Sí me gustaría que fuera más atento y que valorara más a nuestro hijo. Pero por el matrimonio hay que darlo todo. ¿No? No me dejes en este tormento. ¡Uh! ¡Uh! CC por Antarctica Films Argentina